A diario miro en las calles, ancianos sobreviviendo, mendigos que piden pan, enfermos que están muriendo. Tan sucios y malolientes, que nadie los quiere ver, también son hijos de Dios y hoy mueren a fuego lento. Hay algunos que comprenden el dolor de los demás, porque han vivido pobreza, amargura y soledad. Hay otros que son tan ricos, viven en sus paraísos, no les hace falta nada, su Dios es lo material. Usted señor con dinero, que anda lujoso automóvil, acuérdese de los pobres, no boté lo que les sobra, para que cuando se vuelan, se abran las puertas del cielo, y no se queden las calles, porque le faltó conciencia. Familias que allá en el campo apenas comen tortillas, se alimentan de esperanza, que Dios cuidará sus vidas. Mientras hoy en las ciudades, muchos tontos tienen trabajo, y son tantos sus problemas, por eso habitan las calles. Usted señor con dinero, que anda lujoso automóvil, acuérdese de los pobres, no boté lo que les sobra, para que cuando se vuelan, se abran las puertas del cielo, y no se queden las calles, porque le faltó conciencia. Familias que allá en el campo apenas comen tortillas, se alimentan de esperanzas, que Dios cuidará sus vidas. Mientras hoy en las ciudades, muchos no tienen que ver abajo, y son tantos sus problemas, por eso habitan las calles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!